Y está Cristian para ustedes, se los regalo. Todo suyo. Y está Cristian para ustedes, se los regalo. Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama y algo dentro de mí se me rama solo por ti. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí. Pero tengo la extraña ilusión que la escuches y vuelvas a mí. Y hay mil veces cantaré, porque no fuera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Y hay mil veces cantaré, aunque me niegues el amor. Mi vida estoy seguro que me escuchará tu corazón. Oh, 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 oh. Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos. Y hay mil veces cantaré, porque no fuera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Y hay mil veces cantaré, aunque me niegues el amor. Mi vida estoy seguro que me escuchará tu corazón. Por favor. Oh, 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 oh. Que no muera nuestro amor. Que no muera nuestro amor. Por favor. Que no muera nuestro amor Que no muera nuestro amor Que no muera Por favor Por favor Por favor